El relato bíblico nos dice lo siguiente en San Mateo 28, 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Son pocas las personas que se atreven a cuestionar seriamente el hecho histórico de la existencia de Jesús en Nazaret. Sería como negar la existencia de Julio César o Napoleón. Sabemos que Jesús existió y sabemos que fue crucificado en una cruz rumana. Pero algunas personas establecen una diferencia entre ello y la resurrección entre los muertos. Porque es un desafío al entendimiento humano. Porque nuestra experiencia nos indica que ningún otro personaje regresó de entre los muertos. Y sin embargo, es ese acontecimiento, la resurrección de Jesús, el que lo distingue de todas las demás grandes figuras de la historia. El libro de Apocalipsis nos dice, en el capítulo 1, que Jesús tiene las llaves de la muerte porque se levantó de los muertos. Pablo nos dice que nuestra fe sería en vano y no tendríamos esperanzas para el futuro si Jesús se hubiera levantado entre los muertos. Todo se sostiene o se cae con relación al hecho de la resurrección. He escuchado algunas teorías bastante estrafalarias que tratan de negar que Jesús haya salido de la tumba. Algunos han argumentado que Jesús simplemente murió en la cruz y fue sepultado. Otros han sugerido que pudo sobrevivir a la crucifixión de alguna manera y continuó viviendo en el anonimato hasta morir a muy avanzada edad. Es obvio que los que no aceptan que Jesús es la encarnación de Dios, aplauden esas teorías diciendo que son más racionales que el registro bíblico. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde tienen la evidencia? Si Jesús murió de muerte natural y fue sepultado, ¿dónde está su tumba? ¿Dónde están los testigos oculares de que Jesús fue sepultado o de que continuó viviendo secretamente? La vida y las enseñanzas de Jesús han tenido un impacto tan profundo en la civilización humana, se han integrado de tal manera a la vida diaria, que es inimaginable que nadie pueda señalar dónde está la tumba de un hombre tan influyente. Se puede visitar la supuesta tumba del apóstol Tomás en la India. Se puede visitar el lugar donde Pablo perdió su vida en Roma. Y hay quienes afirman tener los cuerpos de Pedro o de Lucas en su poder. Pero, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde está el monumento que señala su sepultura? Los que lo amaron deberían haberlo marcado de alguna manera. Y también, los que lo odiaban habrían publicitado su lugar de descanso si lo conocieran. ¿Dónde está la última morada de Jesús? Sencillamente no existe, porque como lo dijo bien el ángel, su tumba está vacía. Por ello, puedes enfrentar este día sabiendo que sirvas a un Señor que ha resucitado y que tienes las llaves de la muerte para ti. Y esa es una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!